Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! La petición del tan Ortiz a Irrarragorri en su presentación oficial. Este viernes Fernando Ortiz fue presentado de manera oficial como nuevo entrenador de Santos Laguna junto con el nuevo presidente de los guerreros Alejo Irrarragorri, quien tendrá la tarea de regresar al cuadro de la comarca a los puestos altos de la tabla. Ortiz viene de dirigir a Rayados de Monterrey en donde tuvo un paso bueno, aunque siempre con el pendiente de no haber llegado a la final. Y en una institución como la de la pandilla es algo que no se pueden dar el lujo, sobre todo por las millonarias inversiones que hacen torneo tras torneo. Al estratega argentino se le ha negado el título del fútbol mexicano a pesar de que su estilo de juego agrada a muchos, sin embargo no logra pasar de la barrera de las semifinales, algo que siempre le han cuestionado, el poco carácter ante los momentos importantes. Ortiz conoce muy bien a Santos Laguna, equipo con el que salió campeón como jugador, por lo cual es un sueño hecho realidad el haber regresado a la comarca ahora en su faceta como entrenador. Ortiz habló sobre la posible llegada de refuerzos haciéndole saber a Alejo que necesitan fortalecer algunas zonas del campo. No todos tenemos el mismo tiempo, la realidad es que los dos estamos conscientes de la realidad que le sucede al equipo deportivamente, si tengo refuerzos a la hora de trabajar, que bueno, los dos estamos conscientes de que hay pequeños puestos que reforzar. Santos Laguna viene de firmar su peor torneo en muchos años, por lo cual el Tano sabe que hay muchas cosas por mejorar, incluso su auxiliar Juan Pablo Rodríguez también hizo énfasis en las posiciones que deben de reforzar, sobre todo por las bandas. Por otro lado, el motivo por el que en Chivas no estarían interesados en Jordan Carrillo, el habilidoso atacante de Santos Laguna es considerado una joya debido a las cualidades futbolísticas que posee y que ha demostrado tanto con los guerreros como con las selecciones menores en las que ha participado, por lo que es uno de los sueños de muchos seguidores del Guadalajara. Sin embargo, el reportero de TV Azteca Alejandro Ramírez reveló que dentro de la institución rojiblanca se realizó un estudio para saber si cuenta no solo con el talento, sino con la mentalidad para estar en el rebaño, por lo que estaría descartado por su estilo de vida fuera de las canchas. Les voy a dar un dato de un estudio de perfil que pude ver porque pedí orientación. Su vida no social no agrada al interior, declaró tajantemente el comunicador a través de su canal de YouTube tras ser cuestionado sobre la posibilidad del fichaje de Jordan Carrillo. El jugador estaría viviendo sus últimos meses con Santos debido a que su contrato expiraría en el verano del 2025, por lo que para los de la comarca lagunera puedan recuperar algo de dinero, sería necesario venderlo en estas semanas, ya que de lo contrario podría firmar con cualquier equipo a partir de enero. Por último, este es el fichaje que parece imposible para Santos Laguna. Santos Laguna, elenco que recientemente anunció la contratación del técnico Fernando Tano Ortiz, anhela fichar al delantero Germán Berterame para el torneo clausura 2025. Sin embargo, parece casi imposible que esto se concrete. Tano, quien tras su llegada al cuadro lagunero optará por fichar a jugadores de jerarquía y experiencia en la Liga MX, también pretende el fichaje de Richard Sánchez del Club América. ¿Por qué Berterame es un fichaje casi imposible? No es que sea imposible que Santos Laguna logre contratar al goleador naturalizado mexicano. Sin embargo, es bueno resaltar que el goleador acaba de renovar su contrato con Rayados de Monterrey hasta 2027. Actualmente, él es una pieza vital para la pandilla. En la fase regular de la apertura 2024, anotó 6 partidos en solo 15 partidos. Durante toda su estadía en el Club de Monterrey, Berterame acumula 35 dianas y 11 asistencias en solo 97 compromisos oficiales. Fernando Ortiz busca conformar un equipo competitivo que compita en los primeros planos del fútbol mexicano. Santos ha tenido problemas en el ataque en los últimos torneos y la incorporación de Berterame representaría una apuesta segura por un goleador probado que puede adaptarse rápidamente al sistema de juego. Sin embargo, convencer a Monterrey de soltar a su delantero no será tarea sencilla. Rayados ha invertido en el desarrollo del jugador y con su reciente extensión contractual no parece que estén dispuestos a desprenderse de él fácilmente. Gracias por ver el video.